En cualquier caso, lo que sí que es violencia es lo que hace el Partido Popular con las personas de Leganés. Mire, en la pandemia con las residencias, dejando morir a nuestros mayores y ahora olvidándose e intentando evitar que se investigue qué es lo que pasó. Hoy hemos conocido que el fiscal llama, o que el juez llama al señor Reyero. A ver si de una vez por todas conocemos la verdad y conocemos si las muertes que se produjeron fueron por negligencia o no, o por intereses políticos o no, o ya veremos. Violencia es que uno vaya a la surgencia de su pueblo y estén cerradas. Violencia es que uno tenga algo grávita que esperar ocho horas en la surgencia del hospital, porque han tomado una decisión política, y es cerrar las urgencias de Leganés. Y esto para nosotros es muy grave. Y digo, podría explicarlo políticamente el señor Recuenco. Yo no traigo la reprobación porque tenga una ideología u otra. Es que dice una cosa y hace otra. Y es que está en condición de diputado de la Asamblea de Madrid. Cobra dos veces. ¿Qué termina, señor Muñoz? Que sepamos. Eso es, que sepamos cobra dos veces. Como uno asume las responsabilidades y también las cargas que tienen las responsabilidades, él cobra como diputado de la Asamblea de Madrid, y yo le hablo aquí como representante de la Asamblea de Madrid, porque él no toma las decisiones. Ya lo sé, que con él no consulta. No le dice ven aquí a votar y vota. Pero vota. Levanta la mano y defiende que Leganés se queda sin urgencias. Y por eso, como Leganés está levantado contra las políticas de Ayuso en materia sanitaria, nosotros traemos una moción con una persona que dice en este pleno una cosa a la gente a la cara y hace exactamente la contraria. A mí también me parece cobarde que intervenga el señor Oporto y no el señor Recuenco. Pero bueno, usted verá. Levanta la mano y no el señor Recuenco.